Un proyecto súper interesante que ha tenido muchísimo éxito. Ustedes pudieron ver un ejemplo de ello, la verdad, cómo se involucran los jóvenes que quieren mejorar su estilo de vida, el entorno en el que viven, hablar de temas como prevención de accidentes, riesgos suicidas, salud mental, prevención de adicciones, salud reproductiva. Realmente esto ha resultado un foro súper interesante, súper buen espacio para enviar un mensaje. Tiene miles de participaciones por parte de los jóvenes. Y bueno, qué bueno que ellos se estén preocupando e involucrando cada vez más en tener un estilo de vida y un entorno mucho más saludable. Los invito a que hagan su video, que lo suban a Hazlo Viral, esta plataforma que realmente nos permite que podamos llegar a muchos jóvenes, ya no solo en Guanajuato, sino en todo el país, y lo pueden hacer antes del 4 de agosto. Estaremos esperando su video y nosotros mismos los estaremos evaluando. Puedes hacerlo a través de Facebook, de Instagram, de TikTok. Prácticamente hay la oportunidad para todos. Yo les mencionaba que tu salud te va a acompañar toda tu vida. Si tu salud es buena, es regular, es mala, es lo que te puede impulsar, motivar o potencializar tus proyectos, tus metas, tus objetivos, o bien incluso poner un límite. Así que por eso es muy importante que tú ya empieces a promover, que tenemos que tener un estilo de vida saludable, y eso nos va a ayudar a llegar mucho más lejos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!